Bueno, bienvenidos a Colonias Unidas. Mi nombre es Ilone Altenofen, soy la presidenta de Materoga, Asociación de Fomento Turístico. Agradecemos su participación en este FAMTOUR. Esperamos que realmente les haya gustado. Y voy a resumir brevemente lo que estuvieron haciendo hoy, o lo que estuvimos recorriendo hoy. Empezamos por Goenau, visitamos algunos de los atractivos que tiene Goenau. También pasamos por la Casa de la Cultura, el Museo de Twin Crew, donde es recibida la gente para mostrar un poquitito todo lo que se hace en ese lugar. Funciona como biblioteca, como centro de cultura, se hacen diferentes actividades, como cursos, capacitaciones, y también funciona como base de la Secretaría de Turismo de Goenau. Goenau 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 Goenau